Pero esto es lo que tiene que ver justamente con esta dolarización del peso argentino. ¿De qué se trata? Toda la gente empezó a preguntarse y dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo un plan, un nuevo plan de convertibilidad? Porque fue lo que dijo justamente Larry Cardlow, un reconocido, como decíamos recién, referente del Tesoro de los Estados Unidos, y que dijo que están pensando también, desde el Tesoro de los Estados Unidos, la posibilidad de emplear un nuevo plan de convertibilidad de la moneda argentina. Bueno, esto es lo que aparece en las últimas horas, algo que causa y produce mucho ruido en la República Argentina. Este asesor de Trump dijo que Argentina debería dolarizar la economía y aseguró que el Tesoro de los Estados Unidos ya está trabajando en eso. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca recomendó que la Argentina debe atar el peso al dólar, tal como los años de convertibilidad, o que directamente dolarice su economía. A partir de allí, ¿qué se dice? Por ejemplo, ya lo reproduce el diario El Cronista Comercial. Niegan desde el gobierno y otras organizaciones a nivel local que esto esté en estudio. Dolarizar la economía, algunos dicen que no es una mala idea, pero dicen y lo niegan desde el gobierno nacional. A partir de allí, esta polémica originada en los Estados Unidos, con distintas repercusiones. Un dólar que sube y baja de acuerdo al mercado cambiario, que flota libremente, pero desde el gobierno lo desmienten por ahora. Habrá que ver si en las próximas horas sale a hablar algún funcionario de máxima autoridad del Ministerio de Economía, a ver si hay algo en lo cierto o no con esto que sale desde los Estados Unidos. ¡Gracias!